Suleika Rivera estuvo en el escenario de los Grammys junto a Reese Fonsey y Daddy Yankee y los haters muy presentes en las redes sociales la criticaron por muchas razones pero ¿por qué somos tan malus? Y ella respondió de una manera muy buena diciendo que pues el día que ellos piden el escenario de los Grammys ese día su opinión contará. Y el gran ganador de los Grammys este año fue Bruno Mars y aunque muchos llevaban sus rositas blancas apoyando el movimiento de Me Too pues no hubo muchas mujeres ganadoras. ¿Diego Bonetta y Camila Sody de Novia? Bueno, pues ellos trabajaron juntos en la serie sobre la vida de Luis Miguel en la que Diego hizo el papel de Luis Miguel y Camila de Stephanie Sala. Todo parece indicar que sí son novios pero ellos no lo han confirmado. Y aquí están las canciones latinas más tocadas en la radio esta semana. Número 3, Échame la Culpa, Luis Fonsey y Dami Lovato. Número 2, Mayores, Becky G featuring Dad Bunny. Y la número 1, Amor, 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 Jennifer Lopez featuring We Sing. Yo soy Lorena King y si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.